Voy a pedirle a mis hermanos que puestos en pie en reverencia al Señor y a su palabra pues hablan las escrituras en la carta a los filipenses en el capítulo 3 los versículos del 18 al 21 para tener la lectura de esta mañana y que ella así nos prepare o prepare nuestros corazones para escuchar el mensaje de hoy carta a los filipenses en el capítulo 3 los versículos del 18 hasta el 21 dice así la palabra del Señor ¿Todos están conmigo? porque muchos andan de los cuales os he dicho muchas veces y aún ahora lo digo llorando que son enemigos de la cruz de Cristo cuyo fin será destrucción, cuyo Dios es su vientre y cuya gloria es su vergüenza que sólo piensan en lo terrenal más nuestra ciudadanía está en el cielo de donde también esperamos al Salvador el Señor Jesucristo el cual transformará nuestro cuerpo viril para que sea semejante a su cuerpo glorioso según el poder con el cual puede también sujetar así todas las cosas oremos Padre gracias por tu palabra bendísela, prepara los corazones para recibirla Señor a mí escóndeme detrás de tu cruz Señor úsame con mis defectos para tu gloria y para el enriquecimiento de la vida espiritual de tus hijos en Cristo Jesús amén y amén pueden sentarse mis hermanos hoy vamos a comenzar una serie en la que nos hemos motivado producto de algo que hemos experimentado a través de los años por eso a lo mejor somos pocos porque hemos olvidado ese detalle yo no puedo hablarles antes del año 95 pero en los casi 20 años que llevamos en el ministerio hemos visto un fenómeno que es lo que nos ha motivado nos ha motivado desde el mismo principio pero la premura con que vivimos la necesidad de llevar a cabo planes y programas a lo mejor nos ha hecho de alguna manera con seriedad llevar a cabo lo que el Señor ha puesto en nuestro corazón y se trata de que cuando llega ya sea la fecha de Navidad o la fecha de Resurrección nos concentramos alrededor de una celebración una celebración que generalmente no va más allá de un día una celebración en la que ya sea el nacimiento del Señor Jesucristo o su muerte en la cruz y Resurrección al tercer día no cubre más que un acto un servicio especial una cantata un drama y en eso queda todo era como un globo que de la manera que yo lo veo es en muchas iglesias y tristemente en la vida de muchos cristianos como un globo que se infla por un fin de semana pero que después no traje ningún resultado ni ninguna consecuencia y eso no es lo que dice la Escritura eso no es lo que la Palabra de Dios nos enseña ese nunca fue el propósito de Dios ese nunca fue el propósito del Señor Jesucristo si celebramos la Navidad se trata de que antes de llegar a la Navidad hubo un plan de Dios para llegar allí y está en la Escritura celebrando la Navidad aquel niño creció y llevó a cabo el plan de Dios porque era Dios con nosotros para cumplir una serie de cosas y pero ya pensamos que aquel niño no hay que decir nada más de él lo guardamos en el ático dentro del pesebre y ya no hay que decir nada más y no unimos el evento con la vida que nosotros nos toca vivir o tenemos que vivir como cristianos cuando el niño crece y lleva a cabo su ministerio demuestra que es Dios entre nosotros cuando ese niño va a la cruz para cumplir con todo lo que era estaba escrito porque así tenía que ser y resucitan de los muertos la próxima semana la iglesia continúa sus programas y sus cosas como si nada hubiera pasado o sin tener en cuenta cuando menos las consecuencias de aquella resurrección y las consecuencias de la resurrección comienzan incluso antes de haber muerto y haber resucitado nosotros difícilmente a no ser que se trate de un drama hablamos más allá del sufrimiento de Cristo e incluso muchos se atreven a derramar alguna lagrimita por la emoción que les trae y el dolor que les causa supuestamente el sufrimiento de Cristo en la cruz pero todo aquello tenía que suceder todo aquello era necesario todo aquello tenía que pasar ese era el plan de Dios y por tanto Jesucristo en el sufrimiento más cruel que puede pasar el ser humano allí en la cruz no olvidó nunca cuál era su plan su mensaje su intención lo que estaba haciendo por qué lo estaba haciendo y pensamos que las cosas que dijo desde la cruz es fueron palabras que tenían que ver con alguien que está ciego por el sufrimiento por el dolor obnubilado por la falta de atención y cuidado por el desprecio de sus enemigos y creemos entonces que lo que dice la palabra de Dios no es útil o no tiene mucha importancia y ahí nos quedamos sin analizar nada solamente recordando al Cristo clavado tal vez la tumba vacía pero sin mirar a las consecuencias y al propósito que eso tenía aún sufriendo Jesucristo enseñó con la misma de la misma manera con la misma fuerza con el mismo interés con el mismo ahínco con que lo hizo antes de ir a la cruz cuando miramos a Cristo y queremos comenzar esta serie allí mismo en la cruz cuando miramos a Cristo crucificado pensamos que ya todo se acabó e incluso las palabras de Cristo consumado es para nosotros es llegó el fin ya no hay nada que hacer para sus discípulos fue lo mismo y ahora ¿qué haremos? el líder murió dijo que iba a resucitar pero no estamos seguros de manera que tenemos que volver atrás y no dejar de celebrar con un servicio especial con una cantata un drama lo que tengamos con gran emoción con todo lo que envuelve pero tenemos que volver a revisar lo que sucedió y revisarlo ya con tiempo con intención de sacar lo que Cristo la enseñanza que Jesús quería darnos con intención de aplicarlo a nuestras vidas déjenme decirle algo que Cristo haya resucitado quiere decir que nosotros tenemos una razón para existir como hijos de Dios como iglesia y para llevar a cabo el plan de Dios tenemos que algo que contar tenemos una historia concluida parcialmente que todavía no ha terminado pero es tarea de nosotros que la gente sepa y eso es lo que se llama evangelización que la gente sepa por qué lo hizo quién era qué va a suceder después qué pretende que los seres humanos entiendan de todo ese sacrificio y no que lo dejen a un lado hasta el año que viene que llegue otra vez la fecha de celebrar que Cristo fue crucificado y resucitó y cuando miramos a la cruz vemos el sufrimiento pero también vemos un Cristo hablando y todo el mundo piensa que lo que Cristo dijo producto de ese gran sufrimiento de ese dolor de esa angustia no si era parte de lo que él estaba pasando pero era parte también de su enseñanza de su mensaje de sus intenciones de lo que quería que nosotros hiciéramos y dijéramos de que no presentáramos al mundo a un Cristo flojo cobarde débil muriendo sino un Cristo que tenía toda intención de decirnos algo importante porque iba a resucitar iba a vencer si nosotros cogemos las palabras de la cruz que ustedes han oído hablar de que son siete palabras o frases como quieran llamarle y solamente miramos a Cristo nos concentramos en el dolor y en el sufrimiento y no pensamos en todo lo que nos dijo anteriormente antes de morir y lo que hizo incluso después de resucitado no tenemos le presentamos a la gente esas palabras dichas de la cruz y la gente dice ese era Dios porque se las presentamos o incluso no se las presentamos pero con dolor ay eso lo dijo sé porque tenía sé pobrecito mira lo que le hicieron no, 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 no Dios es Dios y Cristo es Dios y Él tenía intenciones de decirnos algo a nosotros con cada frase o cada palabra si hay alguien que no dijo nunca nada ni expresó nada que que tuviera sentido que tuviera enseñanza ese fue Dios me duele que incluso los que se dediquen a predicar muchas veces piensan que hay cosas en la palabra de Dios que no tienen una enseñanza que no tienen una importancia que no tienen una traducción espiritual para nosotros para la manera en que tenemos que vivir para la manera que tenemos que servirle a Él para todo lo que tenemos que decirle a la gente si nosotros tratamos de evangelizar a alguien y llevarle el plan de salvación y mostrarle al Dios en que creemos al Cristo Dios hecho carne Emanuel vivo entre nosotros y le decimos las cosas de la cruz a veces no se las decimos porque decimos que va a pensar la gente que el Dios de nosotros en la cruz mira las cosas que dijo las cosas que hizo sin sentido no vamos a comenzar allí en ese momento de dolor pero en ese momento de dolor vamos a ver las cosas que dijo y cuan importantes son para que nosotros podamos presentar al mundo a la gente que no cree un Dios verdadero un Dios todopoderoso porque las siete palabras de la cruz si no extraemos lo que realmente Cristo quiso decir no nos sirven a nosotros le estamos presentando muchas veces a la gente un Cristo adolorido sufrido suplicante no eso no es verdad esa siete frase de la cruz dicen de que allí estaba Dios por culpa de nosotros para darnos a nosotros perdón salvación hay que hay que las cosas que el dijo sean cuando sean ya sean en el semaní en el monte allí sufriendo ya sean en la cruz ya sean después tienen una importancia para que nosotros podamos presentarle al mundo con eficacia con éxito quien es Jesucristo eso es lo que se llama evangelizar miren alrededor de ustedes no evangelizamos hay alguien realmente esta semana hablando de un Cristo vivo y resucitado difícilmente eso es para el domingo de resurrección pero yo quiero empezar en el momento más difícil antes de resucitar muriendo en la cruz aún allí lo que dijo hay que decírselo a la gente mi Dios fue a la cruz a pagar por mí a morir por mí y allí en la cruz sabía que iba a resucitar y allí el hombre estaba pagando por los pecados del mundo sin dejar de ser Dios y lo que dijo allí tiene importancia y tiene relevancia con el propósito de seguir adelante con con el libro de Marcos yo le voy a leer a ustedes voy a compartirles la porción que está en Marcos una porción que aparece en el evangelio de Marcos quiero que lo busquen conmigo allí en el evangelio de Marcos en el capítulo 15 versículo 21 20 hasta el 31 pero que al mismo tiempo es una porción donde no se menciona ninguna de las palabras de Jesús y lo voy a hacer de manera intencional primero para seguir adelante con el evangelio de Marcos y segundo para comenzar la serie acerca de evangelizando con Jesús ustedes creen que el Cristo de la cruz no estaba evangelizando ustedes creen que el Cristo sufriendo no estaba enseñando acerca de cómo darle aliento de cómo enseñarle a la gente lo que estaba haciendo ustedes creen que el Cristo de la cruz dejó allí en la cruz de ser maestro de ser amoroso de ser Dios no si usted lo piensa está totalmente equivocado lo que allí dijo fue para que nosotros tuviéramos también elementos más para poder hablarle a los demás y decirle a la gente que Cristo no era el milagrero solamente que Cristo no era aquel que vino resucitó y se fue y ya no pasó nada no 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 hay enseñanzas ahí en la cruz que nos permiten a nosotros entender que son enseñanzas que nos dan fuerza o nos tienen que dar fuerza para nosotros poder compartir con la gente más lo que ustedes están viendo es debido a que nosotros no compartimos el evangelio tan sencillo como eso ni le decimos a la gente ven para que oigas el evangelio y eso y eso es lo que vamos a hacer mientras vivimos aquí diciendo que somos cristianos entonces vamos a predicar cada cosa que pasó con un fundamento para poder aumentar nuestra vida de testigos testigos nosotros somos los verdaderos testigos de Jehová nosotros somos testigos de lo que Cristo ha hecho en nuestra vida de lo que hizo de lo que hace de lo que hará nosotros somos los verdaderos testigos de Dios porque sabemos que Dios se hizo hombre y vivió entre nosotros y murió por nosotros nosotros somos tenemos que ser testigos pero ¿saben qué? no somos testigos no somos testigos tenemos miedo ser testigos las palabras de la cruz nos dan terror porque somos testigos de un Dios temeroso porque estaba muriendo porque estaba sufriendo no cada frase cada palabra dicha allí tiene que movernos a nosotros a ser mejores testigos de Dios porque Cristo es Dios dice la escritura ahí en Marcos 15 20 a 31 y cuando fueron cuando le hubieron escarnecido le desnudaron la púlpura y le pusieron sus propias vestiduras y le sacaron para crucificar están conmigo Marcos 15 20 a 31 y obligaron a uno que pasaba Simón Sireneo padre de Alejandro y de Rufo que venía del campo para que le llevase su cruz y le llevaron al lugar llamado Golgota que interpretado es el lugar de la calavera y le dieron de beber vino mezclado con mirra mas él no lo tomó y cuando lo hubieron crucificado repartieron sus vestiduras echando suerte sobre ella para ver que llevaría cada uno y era la hora tercera cuando lo crucificaron y el título escrito de su causa era el rey de los judíos y crucificaron con él a dos ladrones uno a la derecha y otro a la izquierda y se cumplió la escritura que dice y con los transgresores fue contado y los que pasaban les jureaban maneando sus cabezas y diciendo ah tú que derribas el templo de Dios y en tres días lo reedificas sárvate a ti mismo y desciende de la cruz de esta manera también los príncipes de los sacerdotes escarneciendo decían unos a otros con los escribas a otros salvó a sí mismo no se puede salvar oremos Padre gracias te amo por tu palabra bendícela prepara los corazones para recibirla y a nosotros úsanos para gloria tuya y para edificar a los hermanos Cristo Jesús amén amén esta lectura bíblica mis hermanos nos invita a presenciar el trama presentado pero no nos dice que Jesús haya dicho nada y sabemos que no fue así por tanto leyendo a Marcos dejamos a un lado el propósito del evangelista Marcos porque es el libro que normalmente estamos predicando domingo a la mañana pero nos vamos a ir y a remitir a las palabras que se dijeron en este tiempo en este momento que se describe aquí en la escritura vemos un drama presentado un solo día el día del sufrimiento de Cristo pero el drama comenzó en el Edén el drama comenzó el día que la humanidad cayó y Dios decidió enviarnos un salvador el clima del drama no puede hacernos perder a nosotros la vista de todo el plan del plan general solo por el sufrimiento y olvidando que todo lo que allí sucedió y se dijo tenía importancia por eso hay tantos detalles aunque Marcos no nos da los detalles de su palabra de las palabras que pronunció cada una de las siete palabras nos va a permitir a nosotros visualizar y apreciar la importancia de la cruz un mundo en tinieblas un cordero una cruz y él pagando por los pecados de todos nosotros pero además en esa cruz en medio de ese dolor en medio de todo todo lo que traje consigo la vergüenza de morir como si fuera un vulgar delincuente tenía un propósito en decirnos con las palabras que hay que seguir adelante que hay un propósito que hay que evangelizar cada frase tuvo una intención que muchas veces pasaba por alto y dejaba allí la cruz como para que ay que momento tan triste que momento tan doloroso fueron palabras que no fueron pensadas fueron palabras que a lo mejor no tenían la intención de motivar a nadie no si partimos así partimos mal para hablar de Cristo en realidad la fuerza más grande de nuestra evangelización de nuestra testificación es el hecho de que ese Cristo vive pero tenemos que empezar en el momento en que ese Cristo provee todo lo necesario para que nosotros podamos dárselo a los que nos necesitan que son toda la humanidad ok lo primero que vamos a ver vamos a ir por parte en la manera que apareció en la frase quiero que vayan conmigo a Lucas 23 34 Lucas 23 34 y hay una frase allí dicha desde la cruz dicha desde la cruz en el momento en que lo están crucificando que están levantando el cuerpo que está levantado que están en sus trajines de soldados normales porque la crucifixión era algo muy normal en este tiempo Jesucristo emite unas palabras que dice allí en Mar en Lucas 23 34 padre perdónalos porque no saben lo que hacen y muchas veces sacamos de esta expresión conceptos y ideas totalmente equivocados el hecho de que Jesucristo dijera en primer lugar el tema central el mensaje más importante de esta expresión es el perdón es el perdón no les quepa duda perdonar perdón que necesitamos nosotros perdón que necesita todo el mundo y perdón que necesita practicar todo el mundo pero a la manera de Dios ahora de esta expresión se han sacado conclusiones muchas veces erróneas interpretando inadecuadamente lo que significa el perdón ok el hecho de que Jesucristo dijera padre perdónalo porque no saben lo que hace no quiere en ningún momento decir que el que perdona es Dios diferente al Cristo que está colgado en la cruz el plan fue de Dios y Cristo siempre estuvo con Dios porque nosotros creemos un Dios trino un Dios en tres personas nada imposible para Dios porque si algo imposible para Dios ya no es Dios hay quien dice ustedes creen en tres Dioses no si el Dios que yo si Dios no puede ser un Dios de tres personas y si hubiera querido ser cuatro hubiera sido cuatro no fuera entonces Dios de hecho yo soy un simple hombre y yo puedo ser tres personas el padre de mis hijos el esposo de dulce el pastor de la iglesia y de vez en cuando el médico de algunos que vienen y te hacen una pregunta una persona una sola un solo Dios en tres personas si lo podemos hacer nosotros los humanos como no lo puede hacer Dios muchos dicen por ahí que nosotros somos politeístas que creemos en tres Dioses no Jesucristo lo que no hace es dejación de la Trinidad para hacer verle a la gente que el perdón de Dios es Él el perdón que Dios provee está allí en la cruz la justicia de Dios como dice un salmo se besó allí en la cruz con la gracia de Dios y se está haciendo patente Él es el que perdona el que murió el que sacrificó el plan es de su Padre la primera persona aun cuando Él no había venido a la tierra y había muerto por los pecados de todos no hay perdón para nadie si no es a través de Cristo no es que Cristo está diciendo Padre aparte de mí perdona a estos hombres por su ignorancia no está diciendo aun por lo que están haciendo que yo creo que no ha habido desde el punto de vista pudiéramos decir patente desde el punto de vista visual no ha habido nada más grande que participar de la muerte de Cristo de ser ejecutor del Señor Jesucristo pero Cristo está diciendo si estos hombres aun ellos con lo que están haciendo que no lo va a hacer nadie porque nadie más va a matar a Cristo porque nadie va a hacer lo que ellos hicieron si estos hombres se llegaran a arrepentir si creyeran en mí a ellos también dales el perdón pero no se trata de perdonarlos por ser ignorantes la ignorancia no te exonera de pagar por tus errores usted puede cuando lo pare la policía por haber violado la ley del tráfico decirle a la policía la policía le digo usted sabe que aquí la velocidad era 30 millas por hora yo no lo sabía ese es su problema si usted no lo sabía ese es su problema la ignorancia no es la razón por la que Cristo pide perdón la ignorancia es que el hijo de Dios Dios mismo muriendo en la cruz a los que estaban participando de ese gran crimen también tendría perdón porque Cristo siempre tuvo la intención de que perdón fuera universal para todo y que creyera en él aún sus enemigos ustedes saben que Dios con sus enemigos es duro los que rechazan a Dios Dios los condena pero el hijo de Dios que quita el pecado del mundo es el único que permite creyendo en él recibir perdón no se puede ir a Dios no se puede tener perdón solamente por creer en Dios o por tener una idea diferente de Dios o por tener una religión el perdón viene por el sacrificio de Jesús en la cruz Jesucristo no está diciendo para este grupo es una excepción Jesucristo está hablando de la universalidad del perdón la ignorancia no te justifica de hecho nosotros sabemos que la historia bíblica nos narra al centurión que se arrepiente pero volviendo su rostro a Cristo y diciendo en verdad este era el Hijo de Dios que para ellos el Hijo de Dios no es la misma connotación que para nosotros la gente que dicen que Cristo no es Dios se agarra de eso para decir que no era Dios que era Hijo de Dios no para la connotación para ellos ser Hijo de Dios era ser igual a Dios era ser Dios y Cristo probó que era Dios entre nosotros hecho hombre para cumplir con lo necesario para que todos tuviéramos perdón Jesucristo está enseñando aquí primero que hay perdón y que es en él nada más nadie pagó por usted y por mí nadie murió fue el mismo Dios que se hizo carne con un propósito y una intención como parte de su plan para que hubiera derramamiento de sangre porque perdón incluía el derramamiento de sangre pero ese sacrificio de la cruz ese sufrimiento Jesucristo dijo cuando instituyó la cena hacer esto en memoria de mí lo vamos a recordar hoy lo vamos a recordar tenemos cena en la noche cada vez que tomamos la cena recordamos el sufrimiento pero aquí estamos recordando lo que dijo y lo primero que nos enseña es la universalidad del perdón para todo el que cree para que aquel que en él cree no se pierda más tenga vida eterna ese es el perdón de que está hablando Jesucristo sino un perdón para un grupo específico de una manera diferente basado en la ignorancia y eso es lo que nosotros cuando evangelizamos tenemos que decirle a la gente hay perdón ustedes no saben que el problema de la gente es el complejo de culpa hay un programa en televisión que es acerca de un grupo de alcohólicos que que dejan el alcoholismo entran en la sobriedad y conocidos a través de un programa de alcohólicos anónimos que al principio cuando comenzó el alcohólicos anónimos era un programa cristiano y tiene muchos métodos conserva todavía uno de los métodos es tratar de arreglar lo que hiciste mal los errores que cometiste enmendar tus errores por supuesto ya a estas alturas este programa es sin Cristo alcohólicos anónimos ya no son tan anónimos todo el mundo sabe que son unos alcohólicos pero tratar de enmendarlo yendo y pidiendo perdón porque el complejo de culpa la carga que significa el saber que hemos faltado pero el problema está en reconocer que le hemos faltado a Dios por tanto el perdón tiene que ser de Dios para nosotros y eso fue lo que proveyó Jesucristo que nosotros tuviéramos perdón para eso se hizo tres personas con un propósito en el caso este la segunda persona y el Espíritu Santo con sus funciones también el perdón de Dios es para todo el que cree la escritura lo dice griego no griego de cualquier país de cualquier nacionalidad de cualquier parte del mundo todos los seres humanos tienen un solo camino una sola verdad y una sola vida porque si no tienen perdón están muertos en delitos y pecados están muertos en delitos y pecados nosotros un día estaba hablando con una dama y le decía no yo creo en Cristo pero mi esposo no yo le decía ah tú eres viuda no, no, no pastor no, no mi esposo vive de una viuda espiritual porque si tú crees tu esposo no cree tu esposo está muerto en sus delitos y pecados tú eres viuda espiritual pero mecanismos e ideas para evangelizar a la gente cuando nosotros llegamos a la gente ¿qué tenemos que ofrecerle? bueno hay una expresión en la cruz dirigida a los que estaban cometiendo aquel crimen tan atroz que nos habla de lo más grande que Dios da y por eso es una posible pudiera ser que sea la primera expresión perdónalos hay perdón ustedes saben que la gente no viene a Cristo porque la gente piensa que es una religión igual que otra que cualquier otra que no ofrece nada es el único lugar donde se puede alcanzar perdón en Cristo para quien quiera para lo que hayas hecho no importa ¿se acuerdan el cuento de aquella señora que tenía estaba en la iglesia una hermanita muy querida le tenía un odio a Fidel Castro que aquello era y ella decía hermanita si Fidel Castro se arrepiente Dios lo perdona y ella me decía yo espero que el cielo esté bien lejos de mí o si acaso no el perdón de Dios es real el centurión alcanzó salvación y perdón eso no cabe duda el Señor expresa amor en lugar de ira aún en el medio del sufrimiento la gente piensa que hay que tenerle miedo a Dios porque es ira es ira si rechazas el sacrificio de su hijo la escritura dice en el salmo 103 bendice alma mía a Jehová bendice alma mía mi alma tiene que bendecir a Jehová porque eres el que perdona todas tus iniquidades todo lo perdona y a todos nos da perdón si venimos y creemos en Cristo y su sacrificio ahí en la cruz no es tan fácil coger esa frase y decir mira Cristo se conmovió a ver lo que le estaban haciendo y perdonó a sus enemigos no hoy hay gente peor que soldados romanos y Jesucristo está dispuesto a perdonarles dispuesto a perdonarles pero la gente tiene que venir la gente la culpa de que no sepan que hay perdón que hay una manera de luchar contra el complejo de culpa que hay una manera de saber quitarse ese peso de encima de que la gente se vuelvan con trastornos psicológicos y psiquiátricos producto de sentirse culpables es de nosotros llegan a las consultas de los psiquiatras desbaratados porque yo hice esto de eso o otras religiones te dicen tú ven y confiesa hace esto y esto y esto y ya y se acabó hay que confesar de la manera que lo dice la Biblia hay que confesarle a Dios hay que confesar que estamos arrepentidos hay que confesar que creemos en Cristo para el perdón no que creemos en ningún hombre ni creemos en ninguna otra cosa pero cuán grande es la expresión perdónalos porque no saben lo que es segunda expresión cuando ustedes vean esta primera expresión háblenle de lo que la gente más está piensen en lo que la gente más está buscando cada día saberse perdonados que tiene una connotación más grande que se llama justificados también porque Cristo proveyó todo lo que estaba escrito no vamos a entrar en eso todo lo que estaba escrito que tenía que morir que tenía que derramar su sangre que así era con el cordero con los animales y por tanto por la noche en la cena vamos a hablar de por qué el cuerpo fue destrozado y todas esas cosas porque los animales pasaban por eso no eso se acabó una sola vez una sola vez para toda la humanidad porque al Hijo de Dios nadie lo va a vituperiar dos veces ¿verdad? un sacrificio valedero y único se acabaron aquellos sacrificios de los animales se acabaron aquellos derramamientos de sangre se acabó todo lo que saben que está escrito en Cristo Jesús en Cristo Jesús vayan conmigo hoy y ahora a Lucas 23 también pero el versículo 43 hermanos míos si hay perdón y si el perdón es el perdón de Dios el único que puede perdonar decían los judíos ¿quién es este? le decían a Jesús ¿quién es este que dice que puede perdonar pecado? si solamente Dios puede perdonar pecado eso es para aquellos que dicen que Jesucristo no es Dios si eres el que perdona los pecados dice en Lucas 23 43 de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso esta es una frase que dice Jesucristo como conclusión de aquella conversación entre los dos ladrones de la derecha y de la izquierda ¿ok? uno que le dice a Jesucristo y lo reprocha aún estando en la cruz y el otro le dice aún estando en la cruz pagando por lo que merecemos ¿no te das cuenta que este es el Hijo de Dios? ¿no te das cuenta que este era inocente? y en un en un arranque de deseos por alcanzar salvación de un arranque como lo vemos muchas veces cuando se predica el Evangelio de aquellos que de verdad quieren conocer a Dios le dice acuérdate de mí cuando vengas en tu reino y las palabras de Jesucristo fueron de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el país hermanos hay salvación esta expresión tiene que ver con la salvación hay salvación para todo el que cree no importa en el momento de tu vida no esperes estar en la cruz para salvarte porque Dios sabe que tú estás esperando a que llegue la cruz o el accidente o la enfermedad para venir a Cristo para serle fiel no hace falta llegar allá pero porque hay perdón hay salvación por reconocer que Cristo es Dios el que está muriendo inocente muriendo ahí por nuestros pecados hay salvación hay que decirle a la gente que si alcanzamos el perdón eso es lo que significa y el perdón en Cristo y nadie más eso es lo que significa que nosotros nuestra alma ha sido salva vamos a morir pero nuestra alma va a ir con el Señor y nosotros un día estaremos por siempre con el hoy estarás conmigo en el paraíso le dice Jesucristo las palabras del Señor le dan esperanza a aquel crucificado arrepentido como se la dan a todo el que crea al que reconozca lo que no se puede negar a que reconoció sabía al parecer había oído lo que había hecho Cristo de su perfección de su andar de lo que había dicho acerca de su divinidad y aún estando allí ¿saben lo que es evangelizar? de alguna manera defender a Cristo ¿saben que este hombre está defendiendo a Jesús? no le está pidiendo nada nada más le está diciendo yo te creo el día que tú vengas en tu reino acuérdate de mí acuérdate de mí pero saben que nosotros no evangelizamos y por tanto dejamos mucho que desear en cuanto a nuestra defensa del Señor Jesucristo cuando nosotros le decimos a la gente si el de la cruz alcanzó salvación hay salvación para ti eso es evangelizar eso es evangelizar pues si antes de la cruz no se pudo bautizar el pobre o sea no le diga a la gente que para alcanzar salvación hay que bautizarse hay que creer en Cristo hay que creer en su sacrificio ahí en la cruz en el mismo umbral de la muerte cualquier persona que se arrepienta puede experimentar la salvación pero no hay que llegar allá el mensaje está siendo dado día tras día ahora ¿qué fue lo que vio Jesucristo en este ladrón arrepentido fe fe puesta en el único que se puede poner se acuerdan también de la historia de la señora que llega al doctor y el doctor le dice ¿usted es cristiana? ¿sí? y el doctor era de otra religión por ahí que no vamos a mencionar y el doctor le dice el problema mío con ustedes a los cristianos es el desprecio por María y la señora le dice déjame explicarle y dice no, no, no ¿ustedes saben que hay religiones que piensan que no solamente es Jesucristo que María y también otros tantos pueden llevarte al cielo alcanzar salvación en el próximo turno del doctor la señora llama y dice por favor quiero hacer un apoyo con la mamá del doctor ¿cómo con la mamá del doctor? no, el doctor es el que está no, no la mamá del doctor yo quiero que la mamá del doctor sea la que me vea y se forma la garabella en la oficina y llaman al doctor aquí hay una señora que dice que quiere ver a la mamá del doctor señora el doctor soy yo no, pero yo creo que me atiende a su mamá no, no, pero mi mamá no fue a la escuela de medicina ni mi mamá estudió ni mi mamá se graduó aquí el médico soy yo y dice eso mismo pasa con Cristo el que murió en la cruz el que resucitó el que me da perdón es eso Cristo por eso no hablamos de María para salvación así que usted decide doctor ok hay salvación pero no se la comentamos a la gente allá en Lucas 2.31 dice la escritura en capítulo 2 versículos 30 y 31 porque lo que han visto mis ojos tu salvación la cual has preparado en presencia de todos los pueblos ahí en el templo el niño saben ustedes imagínense ustedes que llega un niño al templo y que aquel hombre coja al niño y diga despide a tu siervo porque ya he visto todo mis ojos han visto tu salvación un niño y llegamos a la cruz donde Jesucristo perdona y no creemos en la salvación no comentamos la salvación no hablamos de la salvación y aquel hombre en el templo con el niño en los brazos dijo despide a tu siervo que mis ojos han visto tu salvación ¿cuánto faltaba para la cruz? 33 años pero nosotros que vimos la cruz que lo vimos resucitado muerto y resucitado no hablamos de salvación dejamos que la gente siga creyendo que sí que ellos van al cielo que ellos no tienen problemas o otros que digan yo no tengo salvación o como decían allá en el referéndum popular en el pueblo mío a ese no lo salvan en el médico chino no Cristo salva a todos que creen a los que creen creen tercera palabra la compasión de Dios vayan conmigo mis hermanos allí a Juan 19 26 a 27 Juan 19 26 a 27 la compasión del Señor Jesucristo hermanos ustedes saben cómo se expresa dónde se expresa la compasión del Señor Jesucristo a través de quienes a través de nosotros esa es una de las grandes funciones de la iglesia los que van a predicar los que van a evangelizar necesitan sostén apoyo pero hay gente que quiere que venga Cristo mismo cada día y le dé un abrazo y ya Cristo hizo lo más grande que puede hacer que es que vivir en usted cuando usted ha creído ustedes saben que hay problemas con eso hay problemas con esto porque la gente no ve ni a la iglesia ni al Espíritu Santo de la manera que tiene que ver hay gente que cuando está orándole a Dios y le digo que eso le pasa a todo el mundo cuando está creen en que Cristo es Dios la gente cree que Cristo es Dios pero cuando está orando y están en un problema y están pidiendo muchas veces la mente nos traiciona y saben lo que nos viene a la mente la foto o la película que hemos visto el Cristo el hombre aquel pelú vestido de blanco siempre con una cara muy bonita la Biblia no dice eso pero eso es lo que inconscientemente nos vive en la mente no se puede tener una imagen de nada porque Cristo vive en ti no tienes que imaginarte nada no tienes que mirar a nada no tienes que tener ninguna foto no tienes Él vive en ti y es lo que la gente no quiere entender al judío le costó mucho trabajo entenderlo que la obra de la tercera persona de la trinidad era vivir en el creyente y continuar con el plan de Dios de evangelizar a mí usted no tiene que hacer esa idea de nada ni orarle a un Dios que está lejos ni orarle a un Dios que está ausente cuidando de aplicar la porción que dice cuando dos o tres están reunidos en mi nombre allí estoy yo cuidado porque usted puede estar solo y Dios está allí esa posición tiene otra intención ok lo mismo pasa con la iglesia la gente no valora la familia del Señor cuando Jesucristo dice allí desde la cruz mujer Juan 19 26 27 mujer es aquí tu hijo es aquí tu madre Jesucristo está hablando dos personas especiales para que uno se ocupe del otro no no está hablando de algo que significa la compasión de Dios a través de la iglesia a través de los que son de él cada vez que alguien se convierte cada hermana que puede se convierte en la madre en la hermana Jesucristo lo dijo yo los daré madre hermana hijo y tierra y todo lo demás porque eso es lo que es la familia de Dios pero nosotros queremos ver la compasión de Dios solamente a través de que Cristo venga el mismo y nos dé un abrazo y nos restringe la barba y el pelo y nos tape con su capa blanca como el hombre que estaba en el hueco y empieza Señor Señor sácame de aquí Señor sácame de aquí y viene un hermano cristiano y se la para en el pozo y le dice no te desesperes la ayuda está en camino va a estar bien no no te desesperes esto lo vamos a resolver y el que está en el hueco le dice si yo lo sé Dios está en control pero mira a ver si voy y te encuentras en una soga y ayúdame de verdad o como llega al parqueo de woman el que llega al parqueo de woman Dios mío Dios mío un parqueo Dios mío un parqueo Dios mío un parqueo ay Dios mío que encuentre un parqueo gracias Señor ya lo encontré y quien te lo dio la compasión de Dios expresada diciéndole a aquellos dos seguidores de Jesucristo ahora tienes que ayudarla como si fuera una madre tú tienes que verlo como si fuera un hijo y eso solamente en la iglesia la compasión de Dios tiene que practicarse ejercitarse mostrarse en la iglesia pero vivimos como extraños vivimos como extraños y cuando la gente allá afuera vean como nosotros nos tratamos y nos queremos la gente dice vale la pena ser cristiano eso es evangelizar pero a veces la gente oye que nosotros en la iglesia vamos al amigo le hablamos más del hermano de la iglesia si eso es para el amigo va a quedar para mí si eso es para los hermanos de la iglesia queda para mí la compasión de Dios es para sus hijos y en la iglesia si necesitas una madre ahí va a estar si necesitas un hijo va a funcionar allí se resuelve todo para el pueblo de Dios Jesucristo no está allí preocupándose nada más que por el sufrimiento de ellos está abriendo una nueva era darle una relación diferente entre la gente guiado por el Espíritu de Dios la responsabilidad de hijo a madre continúa latente en el corazón de Jesús y sabe que es una necesidad sabe lo que le está diciendo ocúpate de la viuda porque ella se va a quedar viuda ok ella tiene un sufrimiento por la muerte de uno de sus hijos eso es lo que hace la iglesia eso no es para el mundo nosotros queremos que la escuela las organizaciones caritativas children and family sean los que se ocupen de las necesidades de la gente Jesucristo está enseñando aquí que la compasión de Dios es a través de su iglesia por eso dice no dejado de congregarnos como algunos tienen costumbre sobre todo ahora que los días son malos la compasión el aliento el sostén el apoyo tiene que venir primeramente de los de la fe y los de afuera cuando vean esto van a ser evangelizados van a decir vale la pena pero recibimos ayuda en la iglesia hay iglesias que son compasivas que reciben dan ayuda quieren a la gente muestran amor pero en cuanto no me gustó lo que me dijeron se olvidaron de todo y se fueron a buscar la compasión del mundo o de una nueva iglesia como el que se divorcia el que se divorcia piensa que con la nueva querida con la nueva mujer las cosas van a ser mejor van a hacer lo mismo los mismos problemas en todas partes piensa que van a acabar con los problemas porque cambian de esposa que van a acabar con los problemas porque cambian de iglesia una iglesia que le da la palabra de Dios una iglesia que le da amor que le da compasión que le da atención cualquier día por cualquier razón o sin razón ninguna bye y Jesucristo está diciendo es allí donde tienen que encontrar el apoyo ustedes dos tú que me has seguido tú que eras mi madre no se separen sigan juntos sigan adelante ahora les voy a dar con el Espíritu de Dios en ustedes les voy a dar una manera de tratarse diferente no te preocupes María yo sé que este es un pesado pero tú verás como tú lo vas a querer pero tú sabes que María es una vida pero tú verás como tú la vas a crecer porque el Espíritu de Dios hace la diferencia compasión a través de esa frase la compasión de Dios a través de su iglesia a través de su iglesia Jesús Jesús tenía plena confianza en él como lo tenía también en María sabía que se iban a tratar bien porque les iba a dar lo que se necesita para eso el Espíritu de ellos ok pero entonces nada más estamos pensando que Jesucristo estaba pensando nada más en María está enseñándonos que a partir de ahora hay una relación porque llegaron hasta la cruz y van a seguir adelante siguieron adelante sí siguieron adelante ¿hasta dónde llegó Pedro? a su vida por predicar el Evangelio por predicar el Evangelio vean esta compasión de Dios como un cuadro mucho más como una expresión de un cuadro mucho más grande que es la iglesia la gente no valora la iglesia no piensa lo importante que la iglesia la iglesia para mucha gente es una opción una opción a lo mejor me quieren a lo mejor no me quieren a lo mejor voy a lo mejor no voy y todas son iguales hoy estoy aquí mañana estoy allá la iglesia no es una opción la iglesia es una familia miren la próxima expresión vayan conmigo a Mateo 27 47 dice la escritura Dios mío Dios mío por qué me has desamparado Mateo 27 a 47 Dios mío Dios mío por qué me has desamparado hermanos el hombre Jesús se tenía que mostrar como hombre y definitivamente hay un desamparo en el sentido no un desamparo prolongado no no esto aquí hay un acuerdo entre las personas de la Trinidad para que Jesucristo venga a la cruz pero el desamparo fue momentáneo fue momentáneo el hombre el hombre Jesucristo que no dejó de ser hombre mientras estuvo aquí en la tierra ese sintió desamparo pero la intención no era cuestionar la Trinidad ni decir mira no era Dios porque Dios lo desamparó no 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 eso no es verdad eso es blasfemia nunca se separaron hay un distanciamiento porque Dios no puede ver el pecado y todos los pecados de la humanidad el suyo el mío y el de los más bandoleros que han existido cayeron sobre Jesucristo para poder pagar hay un distanciamiento pero Jesucristo está enseñando algo mucho más grande hermanos si nosotros estamos en pecado Dios se aleja si nosotros nos vaciamos de ese Espíritu Santo que decimos que tenemos si verdad lo tenemos Dios se aleja si nosotros no damos control a Dios de nuestras vidas si nosotros no buscamos hacer lo que a él le agrada Dios se aleja y lo interpretamos como desamparo lo más malo que sufre el ser humano es el aislamiento el desamparo que tiene que ver con ponerla en la iglesia en el lugar que va ok el desamparo la soledad es una de las más terribles experiencias que cualquier humano puede tener estaba ayer hablando con una hermana y me contaba como la vecina de ella fui a visitarle me contaba como la vecina los vecinos se trancaron con el problema de la pandemia y cuando salieron parecían salidos de un hospital psiquiátrico con los pelos por aquí y así y temblando y veían a la gente escondida el aislamiento y la soledad es el peor virus que hay acaba con tu mente y acaba con todo mucho cuidado pero el desamparo espiritual porque vas a un lugar haces lo que haces sin contar con Dios sin tener el apoyo de Dios el desamparo de Dios viene cuando estamos haciendo las cosas en contra de la voluntad de Dios que no fue el caso de Jesús Jesucristo estaba pagando por todo lo que a nosotros nos separa de Dios por tanto Dios se distancia de él por un instante porque nosotros cuando vamos en contra de Dios aunque seamos cristianos entonces Dios dice si tú lo quieres a tu manera si tú no me das control de tu vida si tú no te llenas del Espíritu Santo si tú no buscas hacer mi voluntad ok yo te dejo y viene el desamparo pero no hay tal desamparo los que buscan del Señor o los que caminan con Él porque la Biblia es clara y lo dice en la escritura en una parte cuando aunque tu madre y tu padre te dejaran yo estaré contigo entonces hay contradicción Jesucristo está hablando del desamparo que viene lo mismo que está pagando por lo mismo que Él está siendo sacrificado para que eso sea perdonado eso nos trae el desamparo de Dios es para que la gente mire a Jesucristo wow cuando Jesucristo estaba en la cruz y Dios se aleja de Él es porque Jesucristo estaba cargando allí con lo malo que yo hice que me aleja de Dios eso es porque Jesucristo no era Dios mira como Dios lo abandona no esa no es la enseñanza la soledad de Cristo fue un desamparo espiritual momentáneo su sufrimiento fue sin la ayuda de su naturaleza divina o la intervención del Padre pero como parte del plan del Padre Jesús quedó solo cargando con toda la basura la suciedad la perversión de toda la humanidad de los que habían pecado de los que pecamos después y de los que van a pecar todavía hasta que venga y todo se termine en aras del tiempo vamos a la siguiente expresión en Juan 19 28 fíjense cuantas cosas nosotros le podemos decir a la gente la gente te dice yo no siento la mano de Dios y tú estás agarrando la mano de Dios la gente viene contando los problemas y esa es la tremenda oportunidad para evangelizar no porque yo no veo la mano de Dios en mi vida y tú la has buscado tú la tienes lo más probable es por las cosas que tú has hecho Dios te ha desamparado quiere decir que tú no estás bajo su control dice en Juan 19 28 tengo sed oh míralo míralo que débil míralo que débil tienes sed tuvo hambre tuvo sueño tuvo cansancio pero cuando habla de la sed que estaba teniendo aquí por supuesto que estaba había perdido mucha sangre ya tenía un shock por pérdida de líquido estaba entrando en shock y es una de las primeras cosas que entiende la gente tengo sed Jesucristo le está diciendo a la humanidad fíjense que este es el primer dolor en realidad en que se queja Jesús ustedes no creen que Jesucristo tenía dolor en los pies dolor de cabeza dolor por las espinas pero se queja de la sed sed ¿cómo te vas a quejar de sed? si tú le dijiste a la mujer samaritana en el pozo si bebes de esta agua nunca tendrás sed ¿cómo vas a decir ahora que tú tienes sed? le está diciendo al mundo van a sufrir de lo más duro lo más duro que van a sufrir no es ni el virus ni el catarro ni el trabajo perdido lo más duro que van a servir es sed espiritual necesidad de Dios necesidad de algo que llene tu vida porque puede que nunca te enferme puede que tengas mucho dinero puede que tengas el mejor carro la mejor casa el mejor trabajo y estés vacío y muriéndote de sed yo no sé si ustedes lo han experimentado pero yo un momento en mi vida pensé en eso dije ¿para qué todo lo que tengo? ¿para qué todo lo que he logrado? estoy vacío tengo una sed y es la sed espiritual es la sed que solamente Cristo puede llenar pero la gente ve esto y ve en Cristo una debilidad le está diciendo al mundo ¿saben qué? lo más duro que van a sufrir no es un golpe ni un rajuño ni una pérdida es sed espiritual porque cuando esa sed sea saciada todo lo demás tiene solución y todo lo demás es llevadero no es que no haya problema es que no vamos a tener sed en el medio del problema es que Él va a ser el manantial de agua viva que está llenando tu vida y que por tanto te quita la sed que es lo más es un síntoma es un dolor como ninguno hablando de sed pero no es esa la sed que habla el Señor Jesucristo es la sed espiritual pero es un sentimiento y un síntoma desagradable que habla de muchas cosas que andan mal cuando tenemos sed pueden ser muchas cosas las que andan mal cuando hay sed espiritual es porque queremos la solución de todos los problemas eres el agua que quita esa sed le dijo a la mujer samaritana allí en el pozo y la mujer le dijo después que yo tomo agua después le dijo no, no la sed que yo doy la agua que yo doy quita la sed más grande y más mala que es la espiritual un simple pronunciamiento de su naturaleza humana hizo de ello una traducción divina para sacar provecho de lo que el ser humano necesita muy importante Jesús expresó un sufrimiento no fingido pero para enseñarnos a nosotros el mismo Cristo que dijo yo quito la sed del mundo yo soy el agua viva Jesús tuvo sed por nosotros para que usted y yo pudiéramos beber del agua de vida que se habla allá en Juan 4.10 donde dice si conocieras el don de Dios le dice a la mujer samaritana y quien es el que te lo dice dame de beber tu le pedirías y el te daría agua viva ahorita cuando vayamos a embolsar me va a dar sed otra vez pero si tienes a Cristo si tienes agua viva no hay sed cuidado con las cosas que se dicen ¿saben lo que pasa cuando nosotros evangelizamos? que nosotros no ponemos esas cositas tan interesantes y tan importantes en nuestra boca y la gente te habla de esto la gente te habla de lo otro y a veces la gente te dice yo no tengo problema yo tengo esto tengo esto tengo esto tengo esto y cuando haces una cuando intimidas con las personas cuando intimas con las personas y te das cuenta que están vacíos tú le dices tú te estás muriendo de sed a pesar de todo lo que tú tienes ¿cómo que es ese? si eso que tú tienes esa inestabilidad ese desorden esa falta de tranquilidad y de paz es porque tienes sed espiritual ahora pero cuando tú tienes sed tú buscas y déjame decirle algo todo el mundo está buscando perdón todo el mundo está buscando esa pasión todo el mundo tiene sed todo el mundo quiere que Cristo le traiga paz y le desconsuelo todo el mundo lo quiere nosotros somos los que no le ofrecemos esa es la realidad no seguían por lo que ponen en Facebook no seguían por las fotos y y y los los como le dicen los los selfies no seguían por nada de eso ni por lo que escriben todo el mundo tiene sed todo el mundo necesita un salvador todo el mundo necesita perdón todo el mundo lo necesita aunque en las redes sociales parezca otra cosa consumado es dice Juan 19 30 consumado es Juan 19 30 dice consumado es tres años y medio en ministerio 33 años de vida que se cierran y se completan ahí en la cruz cuando el amor y la justicia de la escritura se besaron ¿verdad? allá en los salmos consumado es ¿saben lo que la gente interpreta con consumado es? ¿han visto ustedes como la gente dice estoy acabado hasta aquí llegué ahora si no sé qué voy a hacer piensa que Jesucristo está diciendo eso porque la traducción en inglés se presta más y te finish no Jesucristo está diciendo todo lo que necesita el hombre lo obtiene a partir de este sacrificio todo lo que yo tenía que hacer porque yo y el padre lo acordamos y vine a hacerlo ha sido cumplido todo todo resucita no para que nosotros tengamos esa pasión sale de la tumba no porque el ángel movió la piedra sale de la tumba porque estaba vivo no necesitaba que movieran las piedras para que nosotros creyéramos pero terminó cumplió acabó todo lo que necesita el ser humano ahí en la cruz ahí en la cruz claro que resucita primero porque Dios la tumba no puede cerrar pero también nos enseña que venció la muerte esas son las consecuencias por la semana que viene de eso va a volar la semana que viene porque ahora vamos a ir a la tumba como tener en cuenta lo que pasó en la tumba para poder alcanzar a la gente para poder alcanzar a la gente todavía queda una expresión queda una expresión consumado es quiere decir no quiere decir ninguna otra cosa que lo que es necesario lo que necesita el hombre todo todo lo que necesita el perdón la paz en la relación con Dios se alcanza a través de lo que hasta aquí he hecho solamente tienen que volver mi rostro recuerden cuando era cierto tenían que levantar la vista a la serpiente para ser salvo de una epidemia de una pandemia hay que levantar la vista a Cristo en el Calvario caducó el antiguo pacto y un nuevo pacto entra en vigor pacto de la gracia el pacto de la gracia dice la expresión última entregando en Lucas 23 46 padre en tus manos encomiendo mi espíritu padre en tus manos encomiendo mi espíritu es la última expresión pero nos está hablando de lo que viene después de alguna manera nos está diciendo lo que viene después hermanos el espíritu de Dios el espíritu que está en Cristo es el espíritu de Dios ese es el espíritu que nosotros recibimos ok el hombre el hombre murió pero el espíritu no puede morir el espíritu no muere el espíritu regresa a donde vino regresa al padre en ese momento de muerte física el espíritu no está allí porque si hay espíritu hay vida ok cuando nosotros morimos el espíritu vuelve a Dios ¿saben por qué? porque no vamos a necesitarlo ¿por qué? porque seremos como él si vamos a ser inmortales si vamos a ser perfectos si no vamos a ser pecadores si vamos a ser transformados el espíritu ya cumplió su función el espíritu regresa a donde vino el espíritu vuelve a la eternidad ya no necesita estar en nosotros gracias a Dios porque nos dio ese espíritu mientras estamos en esta tierra mientras estamos en esta tierra pero nosotros vamos a morir igual que Cristo físicamente nosotros vamos a morir pero el espíritu de nosotros no se va a morir el espíritu de Dios va a venir va a ir a donde volvió porque el cuerpo ese entonces será resucitado seremos transformados seremos hechos a la imagen de Cristo si somos hechos a la imagen de Cristo necesitamos el espíritu la gente se equivoca y cuando nosotros tenemos expresiones de la trinidad manifestadas que si vino en forma de paloma que si fue lleno del espíritu que si vino el espíritu sobre él en el monte de la transfiguración también pensamos que Jesucristo el hombre necesitaba el espíritu de Dios que viniera a él no él era él era Dios él era el padre él era el hijo él era el espíritu ok cuando nosotros seamos como él nosotros no necesitamos el espíritu oh pero mientras estemos aquí necesitamos que Dios vive en nosotros y aún así lo rechazamos no le seguimos no hacemos su voluntad no contamos con él no nos rendimos a la voluntad del espíritu pero es el que vive en nosotros por eso cuando oren traten de no caer en esa tentación que cae en la gente que están orando y entonces están recordándose de la película están recordando de la imagen de Cristo no 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 el Cristo que está entre nosotros es el que vive en nosotros es el espíritu de Dios está dentro de usted donde quiera que usted esté haciendo lo que usted esté haciendo usted tiene que usarlo usted tiene que llenarse con las cosas del espíritu a través de la iglesia a través de la lectura a través de la oración usted tiene que ponerlo a trabajar que en otras palabras es por entregar entregarle su vida el control de su vida al espíritu pero ese espíritu cuando seamos perfectos cuando seamos igual que Cristo ahora falta ya no hará falta pero el Señor está diciendo lo que viene después es que este espíritu se va a ir lo van a tener pero no se va a ir no se va a quedar Jesucristo Jesucristo es Dios no va el Dios que salió de la tumba está glorificado ya no necesita ese espíritu lo tiene porque es de él es él él es Dios pero nosotros seremos como él ok dice la escritura eso es promesa de Dios Jesús fue el cordero inmolado fue el cordero mudo que se dejó llevar al matadero Jesús fue el cordero escogido desde la eternidad todas las cosas que como hombre cumplió pero el espíritu regresa al padre el espíritu regresa a Dios y el que está muriendo es ese hombre es el hombre un sacrificio ofrecido por Dios pero que pensaban la gente oh mira estregó el espíritu que pensaban que iban a matar y a crucificar al espíritu y que ya después de su muerte no habría más espíritu no y nos está enseñando a nosotros las cosas venideras lo que vendrá nosotros cuando partimos entregamos el espíritu y no nos hará falta ahora la pregunta que esta mañana es la siguiente que vamos a hacer con todo eso que nos dice Jesús de la cruz con esas famosas siete frases que vamos a hacer hermanos si eso no nos va a motivar a decirle a la gente wow saben ustedes que la iglesia a la semana pasada se llenó de inconversos no estamos y que este domingo ya la gente no se acuerda de eso saben ustedes que somos nosotros los encargados de decirle a la gente no 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 todo cambió todo cambió Jesucristo resucitó y todo lo que dijo es para que nosotros lo compartamos con la gente le digamos a la gente hay perdón hay salvación Dios te da su espíritu todo lo que hemos visto eso es lo que nosotros le ofrecemos a la gente gracias a que hubo una crucifixión pero vamos a ver que le podemos decir a la gente a partir de lo que sucedió con la resurrección y con la tumba vacía como podemos decirle a la gente que podemos decirle a la gente a partir de la tumba vacía para que la gente crea y nosotros nos levantemos a predicar y a evangelizar por eso estamos así porque lo que pasó y lo que dijo Cristo en la cruz nosotros no lo compartimos con la gente porque no sabemos lo que quiere decir que hay perdón que hay compasión que la iglesia es la creada por Dios el mecanismo de Dios que Jesucristo se ocupa de nosotros que el Espíritu de Dios viene a ti todas las cosas que la gente está buscando que se acabó la sed espiritual todas las cosas que la gente nosotros la callamos y lo vemos entonces en Facebook tirándose fotos y decimos es Felipe ¿a qué le voy a hablar de Cristo? mentira todo el mundo necesita el salvador pero somos nosotros hermanos no va a venir nadie la obra del Espíritu es a través de nosotros ¿qué vas a hacer? ¿se lo vas a decir a alguien que viene con una necesidad? por lo menos tres personas vinieron a presentarme una necesidad esta semana una joven vino a presentarme una necesidad que tiene con los hijos no estoy orando por mí porque los hijos tú tienes que arreglar tu vida con Dios tú tienes que arreglar tu vida con Dios tú eres el problema el problema empieza por ti si tú no arreglas tu vida con Dios tus problemas no se van a arreglar nunca pero hay que usar las oportunidades y aprender que aún desde la cruz pasando por el sufrimiento más grande que podía pasar un ser humano Jesucristo no se olvidó no habló palabras vacías no se olvidó de enseñarnos y de prepararnos para compartir con la gente la grandeza de su obra muriéndola que el Señor les bendiga vamos al Señor de Horacio Padre te alabamos te damos gracias por tu palabra te pedimos que tú la bendigas y que no regrese vacía porque es tu promesa yo te ruego Padre que si alguien esta mañana que todavía no te ha entregado su vida no se ha arrepentido de sus pecados Señor que ha estado en religión extraña que ha estado creyendo otra cosa que ha estado pensando de otra manera Señor que hoy sea día de salvación que te entreguen su vida que se arrepientan de sus pecados creyendo solamente en ti porque tú eres el único que puedes perdonar tú eres Dios Padre yo te pido que si hay alguien esta mañana que hoy quiera arrepentirse venir a ti que tú toques su corazón y venga aquí al frente venga aquí al frente y siéntate me arrepiento de mis pecados me arrepiento yo te quiero entregar mi vida yo quiero tu perdón yo quiero tu paz yo quiero llenar la sed que hay en mi vida yo quiero ser tu obediente y yo quiero compartir con otros todas esas cosas que tú dices que hiciste Señor yo te ruego que seas aquí que seas aquí Gracias por ver el video.